Sí, bueno, esto sería como un resumen de los pasos, ¿verdad? Realizar un contacto psicológico, es decir, el establecimiento de la relación, analizar las dimensiones del problema, que es más o menos lo que estuvimos haciendo ahorita con el modelo KASIC, no entramos en sondear posibles soluciones, ni todo se tiene que hacer en la primera sesión, es decir, es algo que hay que hacer, pero no necesariamente todo en la primera, ¿verdad? Y acompañar en la ejecución de pasos concretos y el seguimiento para verificar el proceso. Y ahí podemos hacer un diagrama de flujo, ¿verdad?, parecido al que vimos hace rato, en donde si quedó ya resuelto el problema, la persona recuperó su equilibrio, o si ya necesita ser remitida a un proceso terapéutico o a algún otro tipo de acompañamiento que sea necesario, ¿verdad? Bueno, los lugares donde se ofrece el acompañamiento en crisis, ya lo vieron, como puede ser en donde está la crisis en los primeros momentos y después ya en hospitales, en consultorios, en lugares pues en donde normalmente se ofrecen procesos de acompañamiento. Ahorita hay bastante oferta, afortunadamente, ¿verdad?, de gente que puede ser acompañada, incluso en consultorios particulares y pues nada más es cuestión de ponerse en contacto con las numerosas opciones que hay, ¿no? Entre ellas les mencionamos nuestro Centro de Desarrollo de la Comunidad, que estamos cerca de Metro Observatorio, ya también aquí Gaby, Leti, saben dónde está y les pueden dar más información. La siguiente. Bueno, esto ya lo vimos, también puede ser individual o grupal y todo lo que podemos usar como estrategias, escucha, juego, cuento, expresión gráfica, role-playing y en general cualquier recurso con el que los facilitadores cuenten y también la misma persona, porque a veces la persona es la que nos dice qué le sirve, qué le ayuda. La siguiente. Bueno, esto es una parte importante cuando, sobre todo para las personas que están empezando a trabajar en procesos de acompañamiento, explorar un poco cuáles son mis expectativas y pues mis fantasías con respecto al acompañamiento. Hay algunas que son muy comunes y las voy a mencionar brevemente como para que vean si por ahí se les ha presentado esto o en las gentes que ustedes acompañan como supervisores, porque puede ser importante ponerlo en la mesa. Las fantasías de omnipotencia, esas se nos dan mucho a los psicólogos, como esa idea de que yo tengo que resolver los problemas de todos y resolverlos ya y de la mejor manera posible. Tengo que creer que cerrar lo que abra, ese es otro de los mitos muy comunes de nunca abras algo que no puedas cerrar. Yo digo que la gente no somos Coca-Colas, ¿verdad? No, no es tan fácil y además si tuviéramos ese poder, imagínense de veras que la gente abre lo que quiere y cierra cuando tiene que cerrar y parte de un proceso de acompañamiento a veces es irse bien abierto y aprender a manejar ese irme abierto para trabajar. Si no, qué bonito, ¿verdad?, que abrí la Coca-Cola y la vuelva a cerrar y hasta la otra semana. Yo creo que todo eso son frases de omnipotencia, en donde estamos poniendo el centro en lo que hace el facilitador y no en la persona con la que estamos trabajando. La siguiente, por favor. Fantasías de pasividad, así como nada más lo voy a ir a escuchar, por ejemplo el ejercicio que hicimos acá, si se dan cuenta en la primera pregunta que era cómo se relaciona el terremoto y la crisis en la que estás viviendo, algunos no la respondieron, porque la necesidad es hablar y es suficiente con que tú escuches. Entonces sí, solo lo voy a escuchar, sí, eso está bien. Y aquí, pues como nosotros mismos no devaluar la escucha, al contrario, es por lo menos por ahí hay que empezar, si sabemos escuchar bien, vamos por un excelente camino. La siguiente, por favor. Otra fantasía muy común, la de la fragilidad de las personas, trátalo con pinzas porque es como de cristal, se va a romper, qué miedo que se me vaya a psicotizar y la forma como se frasea, que se me psicotice, como si fuera tuyo, y como si tú también tuvieras esa responsabilidad de crear un proceso y de resolverlo, porque si puedes psicotizar a alguien también lo puedes curar y creo que es un poco arrogante el pensar ese tipo de cosas. Además, cuando vemos a la persona frágil, implícitamente no estamos confiando en ella, estamos quitándole poder y aumentando nuestro poder. Y entonces ya ahí generamos una desigualdad en la relación. Y además también hay que ver, si son personas que resistieron una crisis fuerte, no pueden ser tan frágiles, aunque de momento esa sea la cara que estemos viendo. Pero en la fragilidad hay fortaleza y en la fortaleza hay fragilidad. Entonces, vamos viéndolo como polaridades y no como extremos que no se tocan. La siguiente, por favor. El temor a la pérdida del control, me está manipulando, me está mintiendo, me está contando cosas que no pasaron, es demasiado exagerado, ya pasó mucho y siguen lo mismo. Entonces, ahí pues con esta actitud que propone Rogers de pues acéptalo como es, él está en su proceso y tiene la capacidad de salir adelante, no tendríamos por qué caer en esta fantasía. Y ahorita con lo que decía Pepe también, creo que es mucho revisar a nosotros qué nos pasa frente a la crisis y cómo estamos, algunos de ustedes lo mencionaban, tan listos o no tan listos para acompañar a otros. O sea, a lo mejor hay personas que todavía narran lo que les pasó en el sismo y pueden llorar, ¿no? Y a mí qué me pasa con que hoy siga llorando de algo que a mí también me afectó. Entonces, estoy listo para acompañar o no y tomar lo que es mío, pero si pongo ahí las actitudes y los centro en la persona, entonces lo voy a poder acompañar bien. Y si cualquiera de estos temas que estamos viendo aparecen en la relación, pues lo llevamos a la supervisión, es el espacio en donde habría que ver qué me está pasando a mí con esto, ¿no? ¿Por qué tengo yo esa sensación de que me quieren manipular las gentes con las que trabajo o que me están engañando o que me están diciendo mentiras? Entonces, algo tienes tú que ver ahí con tu propia manera de relacionarte contigo y con los demás, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es muy buena, la fantasía del detective privado, es tengo que adivinar lo que le pasa para poderle ayudar y entonces nos convertimos en una especie de detectives, ¿verdad? Ah, entonces lo que le pasa es esto y por esto reacciona de esta manera y ya tengo yo la respuesta para poderlo cambiar, ¿verdad? A veces se nos olvida que la historia se cuenta sola y que los hechos no son importantes tanto como los sentimientos, los hechos se van a ir acomodando solos. Ahora, bueno, si uno para poder acompañar a la persona en un momento dado necesita irse por la historia, pues vete un rato por la historia, no hay problema, pero que te quede claro que es tu necesidad y no la de la otra persona, ¿no? La siguiente. ¿Alcanzan a ver lo que dice la caricatura? Es la fantasía de la madre bondadosa, ¿verdad? El terapeuta que piensa que si mi acompañado, mi cliente, mi paciente necesita hablar tres horas, yo me tengo que quedar, ¿verdad? No lo puedo interrumpir porque a lo mejor esta sesión que iba a ser crucial para su desarrollo, yo cometí el error de cortarlo y… En fin, como esa postura de no me pueden ser antipáticos, yo los tengo que querer a todos y descontar totalmente los propios sentimientos. Los propios sentimientos también son elementos importantes en el proceso de la facilitación. Lo que hay que aprender aquí es cómo yo puedo poner esos sentimientos, positivos o negativos, al servicio de la relación. Al servicio del proceso como tal, ¿verdad? Pero de ninguna manera descartarlos, negarlos o eliminarlos, ¿no? Que aquí en esta, a mí como que eso lo comparto y lo he compartido en otros grupos, en este de la madre bondadosa es bueno, como sabemos que tú eres psicólogo, que tú facilitas, todo mundo te anda contando para que contengas y uno a veces no está dispuesto, sobre todo con esto del sismo, no es como en un momento como ya no quiero señor taxista que usted me cuente qué le pasó con el sismo. Entonces, también uno tiene todo el derecho de no ser madre bondadosa y decir, no estoy en un espacio donde yo esté dispuesto a facilitar, o sea, me cuido. Sí, y eso en situaciones sociales es muy común. Oye, ¿qué estudias? Desarrollo humano. Ah, fíjate que… o que estudias psicología, ah, pues fíjate que consulta gratis, ¿verdad? La siguiente, por favor. Las fantasías de autodevaluación, que esto también a lo mejor tiene que ver con esos actores en las crisis del desarrollo, ¿no? Que a pesar de que ya lo hayamos trabajado y que ya me le empiece a creer que me dio que sí valgo, empieza otra vez a aparecer el run run ese de lo estaría haciendo bien, ¿cuánto me pondría mi maestra si estuviera viendo lo que estoy haciendo? Yo creo que me reprobarían o que no me hubieran dado el título y empieza todo eso, otra vez abrirse esa puerta, ¿no? Entonces, es muy importante que ahí nos centremos en lo que la persona nos está diciendo con su comunicación, ¿verdad? Que es como si nos preguntara, puedes entenderme, puedo confiar en ti y simplemente escúchame, conténme, estate aquí presente en la relación. Entonces, no es nada que tenga que ver como con todas esas fantasías de tener una buena calificación, ¿verdad?, como acompañante, como facilitador o terapeuta. La siguiente. Bueno, luego viene siempre esta pregunta, entonces, ¿qué sí se puede hacer? Y todo esto se puede hacer en el acompañamiento en crisis. Para mí, la principal es sé tú mismo, sé tú misma. Atrévete a ser la persona, la mejor versión de ti en esa relación y trata de escuchar con interés y empatía, que para la persona puede ser una experiencia no solamente nueva, sino increíblemente enriquecedora y al ser tú la persona que eres y tratar de ser la mejor versión de ti, seguro que no te vas a equivocar. Date chance de fluir con la relación y de dejarte llevar también por la misma corriente de la relación como se va estableciendo. La siguiente, por favor. Esa de puedo movilizar recursos que le ayuden a la persona a encontrar sus propias soluciones. En esta parte es importante, yo he escuchado comúnmente dicen es que estoy sufriendo estrés postraumático, gente es que no sé qué familiar, está totalmente en estrés postraumático. En general todos, pasados los tres meses de la crisis, nos vamos a recuperar muy bien, es muy poco el porcentaje que se queda atorado y que va a tener que recibir algún tratamiento específico o acompañamiento de más tiempo, pero es eso, saber que tenemos los recursos y devolverle al otro que los tiene para salir adelante. El estrés que estamos viviendo, que todavía oímos algo parecido a la alarma y nos tensamos, es normal. La siguiente, puedes aprender a conocer tus propios límites, también esto ya salió ahorita en la plática que estábamos teniendo y yo creo que aquí también siempre pensar, yo aquí no lo he dicho explícitamente, pero lo digo ahorita, para hacer este tipo de acompañamiento en crisis, tal vez no se necesite mucho conocimiento teórico, pero sí se necesita supervisión y ahí en la supervisión, si te está haciendo falta algún conocimiento teórico, es el espacio en donde tú vas a identificar qué es lo que necesitas y tu supervisor te va a ayudar en este sentido de qué te recomienda leer o qué te recomienda ver algún video, etcétera, pero sí yo no aconsejaría hacer trabajo de crisis sin tener supervisor, porque sí se puede uno sobrecargar y además también empezar a repetir los vicios que podamos ir cada quien adquiriendo y digamos como que ahí está el aprendizaje que nos da la supervisión, con la experiencia de otros compañeros y lo hacemos en grupo y del supervisor o supervisora, pues ahí cada vez que regresemos a la relación en un marco de crisis vamos a regresar más sanos, porque la supervisión es el espacio en donde yo sano lo que a mí me pasa cuando yo entro en contacto con la necesidad del otro. Esta es la del modelo, esa si le quieren tomar una foto, que fue lo que modeló Pepe, cómo exploras bajo este modelo que es el CASI, exploras las cinco áreas y en todas es la pregunta cómo estaba antes de la crisis y después de la crisis, ahí es importante que lo hagas por áreas que como se dieron cuenta en la respuesta vienen mezcladas las áreas, pero tú como facilitador vayas identificando cuál es la más afectada y cuál es en donde se muestran más recursos para que ayudes a la persona a generar un plan de acción, o sea no se lo vas a elaborar tú, pero tú ya estás cachando por dónde está el conflicto y por dónde está el área más fuerte que le va a ayudar a salir adelante. Y ese por ejemplo, si se puede hacer en una intervención de una a tres horas o de más largo plazo. Sí, a lo mejor habrá en algunos casos que centrarnos mucho más en una sola dimensión, si es que está muy alterada. Y también luego hacer la priorización de qué es lo más importante de esta área que se tiene que trabajar ahorita, lo que es prioritario tal cual. La siguiente. Bueno, esta también nos la brincamos. La siguiente. Ya, todas estas ya… Siguiente. Siguiente, siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente. Bueno, aquí ya no alcanzamos a poner los datos, pero alternativas de canalización, acompañamiento presencial puede ser en el Centro de Desarrollo de la Comunidad. Les doy el teléfono 5516-9345. Y Saptel, que es el servicio de asistencia psicológica por teléfono de la Cruz Roja, que ya tiene como desde el 92 y funciona a las 24 horas. También lo pueden ver en internet, lo pueden ver en internet, lo pueden ver en internet, el teléfono de Saptel. Y quisiera terminar la siguiente, por favor. La presentación, ustedes reconocen muy bien esta imagen, ¿verdad? Y aquí entra el tema de qué tanto yo puedo expresar mis sentimientos cuando estoy acompañando, ya sea en crisis o no. Yo particularmente creo que si nos dejamos ser nosotros y en nuestro estilo está la expresión de sentimientos, como lo vemos aquí tan espontáneo, tan auténtico, tan profundo, pues claro que se vale y que va a ser efectivo y que es muy humano. Imagínense ustedes en los zapatos de este hombre que le echó todas las ganas a tratar de salvar a esa mujer y a la niña y cuando salen están muertas. Es la frustración, bueno, todo lo que pudo haber sentido, no amerita eso, desahogarte con un llanto profundo, claro que lo amerita. Y yo no creo que eso desmerezca para nada la estatura de la persona, al contrario. Y me gustaría que leyéramos lo que le escribió el padre de la niña y el esposo de la mujer. La siguiente, por favor. A este soldado, gracias porque sin saberlo me regalaste la oportunidad de despedirme de mi esposa e hija. Gracias porque sin dudarlo arriesgaste tu vida bajo los escombros y junto con los demás diste hasta el último esfuerzo para rescatarle. Supe que cuando viste su bracito bajo aquel escombro ese 19 de septiembre, gritaste con un dolor palpable e insoportable. Desgarraste tu garganta y tus lágrimas brotaron como si hubiese sido tu propia sangre. Quien hallada sin vida, gracias por entregarle a mi guerrero Zeus González. Gracias por soportar aquella loza que cayó sobre tu cara para rescatar a mi niña y sin saber gracias por hacerme soñar con un posible milagro. Gracias a Dios por alistarte en el ejército mexicano y gracias a tus tropas y oficiales por ponerte ahí en ese preciso instante para darlo todo por mis mujeres. A ti te saludo hermano soldado, por ti desenvaino mi espada de dolor y ante ti la presento como muestra de mi mayor respeto, admiración y estima. Si alguien le conoce, ayúdeme a llegar hasta él para poder estrecharle mi corazón que aunque destrozado, le estará agradecido toda la vida. Un recuerdo para ellos de gloria. Morelos aguanta, México se levanta. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la imagen de él, después ya finalmente se conocieron y se dio este encuentro que pedía este hombre. Y pues con esto terminamos. Si todavía tienen paciencia, abrimos para preguntas, como ustedes lo decidan. O compartir lo que quieran, ¿verdad? Bueno, gracias por la charla. Quisiera preguntarle si todo supervisor tiene que ser a su vez supervisado o si es como… si depende más bien de ciertas circunstancias que el que está siendo supervisor también sea supervisado. Sí, yo siento que la supervisión es una práctica que es importante tenerla casi como de cabecera. Y a lo mejor en etapas ya donde la persona tiene más experiencia, no va a ser tan regular, pero sí que haya esa costumbre de compartir la propia experiencia. Y en algunos grupos, muchos grupos de co-supervisión se convierten también como en grupos de apoyo. Entonces, sí creo que es bueno tener ese espacio. Pues por una parte, muchas gracias por la conferencia. Creo que es muy enriquecedora para todos. Y justo esta parte como del grupo que se realizó ahí enfrente, creo que me lo llevo de mucho, incluso muchísimo antes de que empezaras a decir que lo hiciéramos nosotros personal, yo ya lo estaba haciendo. Entonces, creo que como psicólogos, primero sí tenemos un deber allá afuera, pero creo que el deber principal es con nosotros mismos. Entonces, desde ahí podemos hacer mucho y creo que le aplaudo mucho a lo que haces. Realmente hemos hablado mucho de ti dentro de nuestras clases y el conocerte pues es un placer y pues te agradezco toda esta información que nos has brindado a todos el día de hoy. Muchas gracias. Hola, tengo dos dudas. La primera, porque ahorita que iba pasando la conferencia, me imagino en algunas situaciones y conforme me voy agarrando a alguna de las propuestas, logro resolver en mi cabeza esas situaciones imaginarias. Algo que me hace como mucha interferencia es imaginarme el caso, por ejemplo, de una pérdida muy fuerte, una mamá que acaba de perder a su hijo y que yo he tenido desgraciadamente la oportunidad de ver el nivel de crisis. Entonces, creo que el papel de la escucha podría ayudar a que la persona se sienta acompañada en el proceso, pero no sé hasta dónde podríamos llegar en la facilitación en crisis. Y la otra duda, bueno. A ver, si quieres te contesto primero esa, que sería, a ver, y también Dani, a ver qué tienes que comentar aquí. Yo pienso que es importante conocer, tener ese marco de la elaboración del duelo conocido y poder identificar la etapa en la que la persona se encuentra, porque yo creo que es diferente el acompañamiento que hay que dar si la persona está en la negación, que si está en el coraje o si está en la tristeza. Y fundamentalmente el principio sería el mismo, de acompañar, facilitar la expresión, facilitarle que busque sus propias soluciones y en caso de que necesite algún tipo de contención, más por llamarle especializada, pues también poderlo canalizar. Hay casos de duelo en donde claramente se requiere una asistencia psiquiátrica en personas que sí requieren algún fármaco o alguna muleta, pues como para poderse mover dentro de las pérdidas. Entonces, depende mucho de qué tanto podamos identificar todo esto. Los grupos de autoayuda también son otra herramienta muy importante en la elaboración del duelo, porque ahí la persona primero que nada ya no se va a sentir igual de sola, porque puede compartir con personas que han vivido experiencias parecidas. Por ejemplo, hay grupos de duelo tan especializados como de padres que han perdido hijos y ciertamente lo que te da un grupo de autoayuda, un grupo de apoyo, no te lo va a dar una sesión individual. Y pues sí, los fármacos a veces en nuestra cultura están muy satanizados, pero hay ocasiones en que sí son una muy buena muleta y son necesarios. Yo creo que se está hablando de dos cosas diferentes, supongamos que la persona pierde a su hijo por un evento de crisis, o sea, una crisis situacional. Entonces, lo primero sería dar la intervención en crisis, pero en ese momento no va a poder elaborar el duelo, o sea, la intervención para acompañar un duelo lleva más tiempo, hay personas que no requieren acompañamiento, que lo van a poder hacer solas, hay otras que con una facilitación, con simple escucha va a ser una buena muleta, como dice Pepe, pero habrá quienes necesiten como un apoyo terapéutico con más técnicas, o ya llegar a lo del medicamento. Entonces, me parece que es como degradientes y en la intervención en crisis más bien es como ir restableciendo. ¿Te acuerdas que una de las láminas decía que para elaborar el duelo la persona necesita retirarse a la calma, no se va a poder retirar a la calma para empezar a elaborar el duelo, sino está más o menos restablecida su seguridad o su situación de equilibrio. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Acababan de mencionar que si la expresión del facilitador es auténtica, puede darse. Yo tengo duda, a lo mejor un poco sale esto de la temática de la crisis, específicamente, pero no sé al momento de hacer una facilitación, en cualquier tipo de circunstancia, ¿qué tanto puede el facilitador darse ese chance de ser expresivo y hasta qué momento puede empezar como a interferir en el proceso de la otra persona? No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo muy bien. Yo siento que interfiere en el proceso de la otra persona solo cuando tú te pones en el centro, pero si tú acompañas y acompañas con tu genuino sentimiento, yo creo que a mí me ha resultado muy efectivo, pero tiene que ser auténtico, o sea, no es como de receta, porque igual y si a ti no te conmueve a tal grado la experiencia del otro, pues vas a responder de acuerdo a cómo es tu persona, cómo es tu estilo. Y más bien yo lo que veo es que cuando la persona ve en el facilitador una reacción emocional, lo que ocurre es cercanía, y también hay que ver ahí, a lo mejor la relación no se presta para eso, eso también es la historia de cada relación y en ese sentido yo digo confía en tu intuición, confía en tu ser tú mismo. Y si aún ahí te quedas con dudas y todavía dudas del resultado que eso te dio, precisamente esos son los temas que van a la supervisión. oye, me quedé así de la última sesión que tuve y lo quiero poner aquí a ver qué me comparte el grupo. Y así es como vamos aprendiendo, pero para mí, yo creo que a mí me parece que es más seguro entrar siendo tú y también darle importancia a tu intuición, esa es una capacidad que pocas veces utilizamos y que con frecuencia es en donde está la respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes, yo quiero agradecerle a las profesoras que nos invitaron a esta conferencia, yo soy terapeuta y he atendido casos de crisis a raíz del sismo y en realidad yo no me consideraba en ese momento el 20 de septiembre con la capacidad de poder atender al paciente porque yo también me encontraba en crisis y ahora con la técnica que vienen a compartirnos y con el ejemplo que dieron en grupo, a mí me queda mucho más claro cuál es la metodología que puedo utilizar en este tipo de casos y esta parte de los cuidados que tengo que tenerme para poder seguir dando la consulta de una manera favorable tanto para mí como para el otro. Gracias. Gracias, qué padre. Ahí junto. Bueno, buenas tardes, antes que nada muchas gracias por la conferencia y creo que hay una parte muy importante que al menos para mí resulta enriquecedora, que es el punto en el que ustedes dan los datos del centro comunitario y los datos de Saptel, creo que las personas tienen acceso a ciertas posibilidades de atención psicológica y he visto que en muchas ocasiones no están asistiendo a ellos. Trabajo como parte de un programa gubernamental en Comisión para la Prevención y Erradicación de la Discriminación, se abrió un espacio de atención psicológica telefónica y presencial gratuito para las personas que están pasando por una situación de vulnerabilidad o estados de crisis. Y no les miento, mi compañera está ahí conmigo y estamos sentados o estamos en las oficinas o estamos en los espacios destinados para ello y no hay nadie, no llegan personas, no hablan por teléfono, no hay difusión de estos espacios y de estas posibilidades. Por ello, el hecho de que ustedes vengan y nos den estas posibilidades, estas dos opciones que ustedes nos plantean, me resulta grato y enriquecedor en lo que se puede dar a la comunidad para que se acceda a este servicio. Muchas gracias. Y bueno, ahí te planteo un reto, yo conozco el material de Conapred, de los cuentos para los niños, que me parece un material padrísimo, se podría elaborar algo semejante precisamente para sensibilizar a la gente en desastres naturales y de veras felicidades por ese material, porque está excelente. Para los que no lo conocen, es una serie de cuentos a través de los cuales se exploran los diferentes tipos de discriminación en los niños, ya sea por cuestión de raza, de orientación sexual, en fin, diferentes niveles socioeconómicos, discapacidad, etcétera. A mí me surge una duda en cuanto a lo de… aquí estoy, en cuanto a lo de las crisis existenciales y me gustaría saber si ha tratado con alguien que llegue con una pregunta como ¿tiene sentido la vida? Sí, porque… por supuesto, las gentes que se plantean, por ejemplo, el suicidio como alternativa, detrás de eso está una crisis existencial de las más fuertes de la vida y generalmente las crisis existenciales, cualquiera que sea, nos llevan a conectar a la pregunta ¿para qué vivo? el sentido de la vida y aquí todas las herramientas que se desprenden de la logoterapia son especialmente útiles porque abordan ese tema precisamente ¿verdad? como la búsqueda del sentido y el ubicarse de nuevo en ese para qué y ahora también aquí hay que tener cuidado que esa crisis existencial no traiga un fondo de algo más como pudiera ser una depresión ¿verdad? o un cuadro de ansiedad o alguna otra situación que requiera también una atención clínica ¿no? gracias bueno pues me encantó volver a estar aquí y pues ojalá que me sigan invitando ¿verdad? muchas gracias Pepe al contrario de veras muchísimas gracias por tu tiempo por venir por compartirte con nosotros Dani muchísimas gracias por todas tus aportaciones sabes que como dijo Rubén algún día ¿no? ahora somos la casa del desarrollo humano en México entonces bienvenido siempre y muchísimas gracias por todo el trabajo y las aportaciones creo que fueron muy muy importantes para todos nosotros gracias gracias gracias